Este sábado el Coloso de Ixcotel va a ser el escenario donde Alebrijes de Oaxaca tratarán de sumar 3 puntos al vencer a los cañeros de Zacatepec en duelo correspondiente a la Liga de Ascenso. Los de la Verde Antequera están en un triunfo del puesto de calificación por lo que deberán aprovechar su condición de local mientras que Zacatepec busca hilar su segundo triunfo consecutivo para salir del fondo de la tabla general. Alebrijes suma 2 victorias y un empate en casa por lo que tratarán de mantener la hegemonía en tierras oaxaqueñas. Los cañeros consiguieron su primer triunfo en la apertura 2014 la semana pasada sin embargo a media semana perdieron frente a Chivas en la Copa MX. Oaxaca es el décimo de la clasificación con 8 puntos, los de Morelos tienen 4 unidades y es penúltimo. Asimismo la escuadra oaxaqueña deberá de mantener el orden en el partido ya que encabezan la lista con 5 jugadores expulsados. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.